Cuando llegas a la Juventus, la Juventus es un equipo madre, es un equipo que tiene una conformación históricamente para estar siempre aspirando a los primeros lugares y eso requiere una serie de profesionales, desde el presidente del club hasta que el jardinero que esté ahí tenga conceptos casi casi hasta de agronomía. Y eso seguramente es muy distinto, con todo respeto muy distinto, no quiero decir que necesariamente mejor o peor, yo creo que sí es bastante mejor, pero la manera en la que operan las instituciones en América, en Latinoamérica, cuando llegaste a la Juventus dijiste aquí todo está en orden, todo funciona con método, todo está estructurado y a veces en Latinoamérica todavía somos de ocurrencia de improvisar con ciertos puestos y con ciertos métodos para trabajar. ¿Cómo fue tu experiencia en llegar a la Juventus y en qué es diferente a Cruz Azul, a Santos, a Banfield, o sea, a cualquier equipo argentino, uruguayo, etcétera? Hay un montón de similitudes y hay un montón de diferencias, yo creo que nombraste varias, es como que, a ver, a mí, yo tuve la suerte, por ejemplo, tuve la suerte, el paso de Cruz Azul fue lo más parecido, ¿por qué? Porque era una institución que en ese momento, y te lo digo sin lugar a dudas, tenía mejores instalaciones que cualquiera de los clubes donde había estado yo antes, a nivel de organización era muy bueno, ni que hablar, por ejemplo, del paso medio de Cruz Azul a Verona, ahí me di cuenta de que, bueno, la magnitud que tenía Cruz Azul en comparación a los otros clubes, por más que estuvieran en Europa, no tenían campos de entrenamiento propios, no tenían estadio propio, no tenían la misma calidad de servicios, pero bueno, uno competía en un campeonato que era conocido. Lo de la Juve ya fue diferente, ¿por qué? Porque la... Más que nada por el vestidor, yo creo que el vestidor y la presión constante que hay, la presión positiva que hay constante por Cruz Azul, el jugador, tiene mucho que ver. Y ahí te lo comparo con Cruz Azul, ¿por qué? Porque te dan todo, tenés todo a disposición, no te falta absolutamente nada, pero no hay motivo para decir que uno no ganó. Porque, o sea, como jugador uno dice, bueno, ¿y por qué no ganaron? Y no había un motivo, porque si me antojó lo que se me antojó en ese momento, el club te lo pone a disposición, ¿por qué? Porque después te exige el resultado. Entonces, desde ese punto de vista, los clubes grandes son clubes grandes por eso, porque dan y exigen al mismo tiempo. Yo creo que eso es un poco la ventaja que tienen las instituciones grandes, lo que puede ser en México, lo que puede ser Chivas, América, Cruz Azul, y hoy por hoy no creo que haya otro, por más que Monterrey y Tigres por ahí puedan llegar a exigir eso, pero si Tigres sale campeón o no sale campeón, o si Monterrey sale campeón o no sale campeón, nadie se va a cortar los cabellos. Pero si los tres, Cruz Azul, América y Chivas, no salen campeones, va a haber muchas preguntas para hacerse. Entonces eso es lo que marca un poco la aguja de lo que son las historias y las instituciones, ¿no? Última pregunta para pasar un poco a recordar tus primeros años en Argentina y saber quién es Mauro Carmonanés y la persona. A ver, Mauro, las diferencias, yo sé que los jugadores que han pasado por México elogian mucho el nivel del fútbol mexicano, ciertas características, ¿no? Pero lo que uno ve humildemente, y para nada tuvimos el nivel de juego de ustedes, lo que uno ve cuando prende la Champions, cuando prende la Liga Italiana o la Liga Premier, incluso la Liga Argentina, yo veo otro ritmo y otra intensidad. Yo veo un fútbol mexicano que tiene buenos jugadores, que tiene nacionales y extranjeros, una buena mezcla, pero es un fútbol que en el traslado de la pelota es muy cancino. Veo muchos jugadores de pronto trotando y en cambio ves el fútbol de primer mundo y ves un constante dinamismo. El que tiene la pelota y la suelta de inmediato se muestra para hacer otra vez receptor y el que pierde el balón tiene que ir por la pelota, cuando menos en una jugada, digamos, secundaria, generar el relevo para que se recupere pronto la pelota. ¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol de primer mundo, el fútbol europeo, y el fútbol de nosotros? Sí, lo que dijiste coincide un poco. Yo creo que es un poco la clave en general del fútbol de hoy. Cuando se quiere aspirar a algo es el ritmo del juego, es la intensidad. A ver, en el jergo del fútbol se habla mucho de las transiciones del juego, ¿no? La última experiencia que tuve en México se hablaba mucho del dinamismo del juego. Y yo creo que muchas veces no coincidía, ¿por qué? Porque el dinamismo no lo da el jugador que corre, sino que lo da la circulación de la pelota. O sea, la velocidad en la que se mueve el balón. Y para que el balón se mueva, hay que también moverse y hay que tener técnica en velocidad. Hay que tener buena técnica en velocidad, hay que tener progresión, hay que tener traslados. Hay un montón de cosas que en mi cabeza, obviamente quien está escuchando la entrevista ahora puede no estar de acuerdo, pero en mi cabeza lo que da el dinamismo del juego es el mover la pelota veloz. No tiene ningún sentido agarrar la pelota y trasladarla a 60 metros porque eso no da dinamismo, porque la pelota corre más rápido que el hombre. Obviamente si nosotros prendemos el televisor y vemos los campeonatos Premier League o lo que vimos ahora últimamente, el campeonato de Champions o lo que puede ser Bundesliga, que para mí hoy es el campeonato que más me gusta, vamos a encontrar eso, vamos a encontrar un constante dinamismo entre proponerse para recuperar el balón y una vez recuperado automáticamente pasaron a la fase siguiente, que es la fase de construcción y ofensiva y automáticamente cuando se pierde el balón se pasa, o sea, se cambia constantemente el chip de la cabeza entre recuperar el balón y proyectarse, recuperar y proyectarse. Eso le da mucho dinamismo al juego. Obviamente con jugadores que tienen buena técnica en velocidad, el juego se hace realmente atractivo. Cuando uno ve un partido de Champions League que hacen una combinación de dos o tres toques, jugadores que son muy buenos en velocidad y técnica, se nota mucho la diferencia con lo que pueden ser muchos campeonatos en Sudamérica, por ejemplo. Después, obviamente, yo creo que el campeonato de Brasil y el campeonato argentino tienen algo que los otros campeonatos no tienen en el continente, que es la agresividad. Por eso también que yo creo que el jugador argentino, el jugador brasilero, el jugador uruguayo mismo, tienen esa agresividad en el juego que cuando vienen a los campeonatos más difíciles, donde hay que tener, como te dije, todas las componentes de antes, también existe la componente de concentración y agresividad y tienen buena adaptación. Yo creo que eso es uno de los tantos motivos también. A ver, define un poco agresividad. No, la agresividad es la actitud de entender determinadas situaciones y de luchar por recuperar ese balón y luchar para entender la situación en la que uno se tiene que proponer también. Es un fútbol donde hay contacto físico. Hay mucho contacto físico en el fútbol argentino, es un fútbol agresivo de todo punto de vista. Desde el punto de vista físico y desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de la interpretación del juego, desde el punto de vista de jugar el partido. O sea, los partidos duran 90 minutos. Y el jugador sabe, dentro de su cabeza, que ese partido puede cambiar 3, 4 veces y sabe adaptarse a eso. No es que juega un solo partido, juega 3, 4 partidos en uno. Y eso yo creo que le da un plus al que solo sabe tener la posición de la pelota o al que solo sabe jugar en ofensiva o al que solo sabe hacer una sola cosa. Yo creo que en eso todavía le sigue teniendo alguna ventaja, salvo no tanto como antes, pero sigue teniendo una pequeña ventaja porque se adapta mucho a eso. Lo que no hace lo recupera con la agresividad física y mental. A eso es a lo que voy. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!